Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra escena de Cable Plus. Qué chévere que nos estén acompañando hoy como todos los viernes. Muchos estamos en vacaciones buscando qué hacer, otro nos ha surgido trabajo, hemos hecho varias cosas, digamos yo, he cumplido al menos la de leer, no me gusta mucho leer literatura, pero empecé a leer literatura, ya me leí un libro, voy con el segundo y llevo apenas como 15 días de vacaciones. Quiero que ustedes me cuenten qué han hecho en vacaciones, a ver si de pronto se me ocurre algún plan para aprovechar mis tiempos libres, ese ocio, ojalá barato, no todos tenemos tanto dinero, pero bueno, la palabra es de ustedes, recuerden que ya están abiertas nuestras redes sociales, pueden comenzar a participar a través de nuestro Facebook, nos encuentran como nuestra escena guión mega cable plus y también en nuestro canal de YouTube, pueden ver este y todos los programas que se han perdido, nos encuentran como cable plus guarne, ahí van a encontrar, como les digo, todos los programas del canal. Si usted nos está viendo desde otro municipio, qué chévere que se esté conectando con nosotros, quédese aquí relajadito viendo este canal, viendo este programa, porque tenemos un invitado muy, pero muy especial, él es Boro Golden, ya estuvo aquí una vez en un programa, pero no pudimos hablar mucho, Boro, bienvenido a nuestra escena. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Claro que sí, quedamos como a la expectativa ese día que viniste, nos contaste muy pocas cosas, de hecho te hicieron bullying, yo te hice bullying, recuerdo, y ya le pedí disculpas públicamente, aprovecho para pedir, espero no hacerte bullying en este, tranquilo. Boro, comencemos a hablar del tema del día, cita a ciegas. Todos, yo creo que ya nuestra generación, al menos la parte más joven, incluso ya he visto que hasta personas de más edad, hemos conocido a alguien por redes sociales, es muy falso la persona que diga que nunca empezó a seguir a alguien en Instagram, o agregó a alguien a Facebook, o resultó en alguna página de chats, descargó Tinder, Grindr, alguna vaina, y conoció a alguien por ahí, por esas redes sociales, y se da el momento de la cita, ¿te ha pasado? Sí, me pasó una vez y fue algo muy bonito, de verdad que, ahora que tú me tocas el tema, sí, es algo, un recuerdo muy bonito, y eso fue una relación que duró, duró buen tiempo. ¿En serio? O sea, surgió noviazgo de ahí. Sí, surgió algo bonito. ¿Por qué red conociste a esa persona? Por Facebook. Por Facebook, la agregaste, empezaron a hablar. Empezamos a hablar y... ¿De dónde era? Ella, ella, imagínate que ella es de para allá de mi pueblo. Sí, ¿vos sos de...? De Cocorná. Ok, de Cocorná, un saludo a la gente de Cocorná. Un saludo para todos. Entonces, ¿era una chica de Cocorná? ¿No la habías conocido antes? O sea, ¿nunca la habías visto por ahí en las calles? No. ¿Nunca? No. Es de ella, pero ella recibió un ronero. Yo también. Entonces, algún día nos quedamos de encontrarnos en el parque. Y eso fue muy extraño porque, pues, nunca la habías visto de frente. Y ese día te encontrás con ella. Ajá. Y bueno, sí, empezamos y empezamos a tratarnos y fue algo, pues, que me cambió la vida. Total, ¿cuánto tiempo duraron? ¿Aquí no se puede decir eso? Sí, se puede. Dos años estuvimos. Uy, pero fue mucho. Sí, estuvimos una relación seria. Sí, pero muy seria porque es que dos años ya es una estabilidad grande. Y por Facebook se conocieron. Por Facebook. Hace poco leí un artículo que decía que las parejas, pues, que muchas personas se conocían a través de Tinder y que era increíble que la estadística cada vez subía más. Y aunque crean o no, el físico es importante. El físico importa en cierta medida porque por ahí entra todo, pues, todo entra por los ojos. Y que Tinder y Facebook y demás ayudaban como a que uno orientara más o menos el gusto. O sea, como que dijera, quiero hablar con esta y con esa hablara. Entonces, facilita un poquito las cosas. Además, porque a veces uno no tiene como un círculo social en común. O no tiene, viven en ciudades diferentes. Mira que eran de Cocorná, pero estaban en Río Negro. Entonces, posiblemente, pues, se hubieran podido conocer fácilmente. Pero la vida los tenía era para conocerse por Facebook. Y así fue. Yo he tenido varias y la verdad he tenido unas muy malas, muy malas citas. Pero también he tenido muy buenas. Y como tal relación, como tal relación no he tenido, no he llegado. A mentiras que no, sí tuve. De hecho, sí tuve una. La única relación que he tenido de pareja y fue por Tinder. Ya acabo de recordarlo. Fue una cita a Ciegas. Y nos pusimos una cita en un centro comercial. Y desde ahí creo que hubo química. Y sí, duramos ocho meses. Duramos ocho meses. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Aunque igual el tema da mucho para contar. Quiero que nos cuenten su peor cita, su mejor cita. Todo. Si tienen miedo de conocer a alguien. Ya, todo por nuestras redes sociales. Pero comencemos a hablar de vos. Quiero hablar de William Quintero. El ser humano que se esconde detrás de ese artista que se llama Boro Golden. Sos de Cocorna. ¿Y cómo llegaste a Río Negro? ¿Por qué llegaste a Río Negro? Pues inicialmente fue por oportunidades de empleo. Empecé aquí en Río Negro. Y a llevar hojas de vida a muchas empresas. Es más, trabajé en muchas empresas. Hasta que logré una estabilidad a la oral y estoy muy contento. Está erradicado. ¿Por qué Río Negro y no Medellín? Que es la capital. ¿Y dónde se supone que hay más oportunidades? Pues a ver. En Medellín también he estado. Sino que a veces lo mandan mucho para allá. Y también hemos estado pues trabajando allá. Porque la empresa donde yo estoy también tiene un convenio pues. Y varias empresas así, socias. Entonces a veces nos mandan a apoyar allá. Ok. Naciste en Cocorna. Me imagino entonces que tu infancia estuvo llena de ríos. Estuvo llena de muchas, no sé, zancochos. Contanos un poquitico cómo transcurrió tu vida mientras viviste en este hermoso municipio de Antioquia. Bueno, pues todo fue muy lindo. Todo fue unas experiencias muy bonitas. Con mi familia, con todos mis amigos. Sí. Mejor dicho, eso es algo. Sí. Bastante. Sí. Nosotros manteníamos en el río esas corrientes para arriba y para abajo. Poníamos lazos de orilla a orilla y nos pasamos pues por el río. Las poleas. ¿Alguna anécdota que te haya pasado así por plaga en el río? ¿O ninguna? Una que fue así muy peligrosa y yo me preocupé. En una de esas, mi hermanito se pasó pues con un tío mío. Y ese día esa corriente estaba muy crecido. Y en la mitad del río había unas piedritas. Y hasta allá llegábamos. Pero llegaban los grandes. Y vos eres un niño. Sí. Pero no fue a mí, fue a mi hermano. Ah, fue a tu hermano, claro. Y entonces él estaba muy nervioso y pero él quería pasar y no sé qué pasó y se cayó de la corriente. Dios, y el río crecido. Y eso crecido. Ay, Dios mío, yo estaba muy preocupado. Pero llegó alguien de los mayores y se metió al río y lo agarró. No sé cómo. Total. Ir a Cocorná es uno de los planes también predilectos para esta época de vacaciones. Supongo que en tus vacaciones estuviste en Cocorná visitando a tu familia. No, pues me imagino que tuviste que tirarte al río o alguna cosa. Sí. Y tengan cuidado. Igual si va para cualquier otra parte donde haya agua, tenga cuidado. A veces uno se pone adigosado y la naturaleza tiene su fuerza y tiene su temperamento, por llamarlo de alguna manera. Yo he tenido otra también. Una vez estaba, cuando pasa mucho la corriente, que son chisperos que le dicen, yo me tiré una vez ahí. Y a veces la corriente baja tanto que no se puede salir este tan fácil. Usted se queda abajo. Y si usted no se impulsa con una piedra, o te quedas ahí. O sea, tenés que impulsarte con los pies. Sí. De nada. Y la presión en los oídos debe ser horrible. La sensación de uno sentir que se está ahogando. Es complicado. Yo creo que es una cosa que solamente saben manejar las personas que han vivido en municipios o en lugares donde hay agua. Sí. Sí. Pues la otra me pasó esa, pero una experiencia más loquita. Y bueno, ya uno aprende eso y uno ya sabe que no puede estar tan arriesgado a eso. Además, porque espero que no haya sucedido en tu casa, pero Cocorná también es un lugar en el que a veces varios turistas fallecen en el río. Y supongo que estuviste también impregnado de este montón de historias. Pero en nuestra escena nos gusta hablar de cosas más bonitas. Entonces, quiero que nos hables de qué fue lo que más te gustó. Entonces, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado de tu vida hasta ahora? Hablando de cualquier cosa, que la música haya llegado, de pronto haber nacido en tu casa. ¿Qué ha sido lo más bonito en tu vida hasta ahora que consideras que es lo más especial? En esos momentos, primero que todo, mi familia. Ellos que siempre me apoyan, están conmigo. Cualquier decisión, yo las comparto y sí, tomar la mejor decisión. Sí, y ahora en ese momento que estoy pues haciendo música, estoy muy contento porque estoy haciendo lo que más me gusta. Y estoy trabajando para ello, mejorar cada día. Aparte porque venimos con video, entonces supongo que van a estar muy orgullosos de eso. Sí, sí, ellos están a la espera de eso. Están a la expectativa. Sí. ¿Ellos sabían que tú cantabas, que tenías este talento, este don? ¿O cómo se enteraron? Ellos. Inicialmente, a mí me gustaba siempre la música, el vallenato, las rancheras, muchos géneros. Cuando salió, hace aproximadamente yo tenía ocho años o diez, cuando salieron estos temas pues, europano, reggaetón, todo esto. Lo que fue Don Omar, Nari Yankee, muchos artistas que ya son muy reconocidos. Pues ahí me empezó a gustar mucho. Estos sonidos, esta música pues, tan diferente que llamó la atención. Y cautivó al mundo, porque eso suena ahora en día impresionante. Y yo pues estuve mucho ensayando y a mí me gustaba pues compartir esa música con mi gente, con todos mis amigos. Hasta que llegó el día que una vez estaba en Caucasia. Tenía muchos amigos así y yo… Estabas paseando, fue allá. Eso. Y trabajando, estuve mucho tiempo allá en Caucasia. Y pues conocí a algunos artistas que estaban pegando fuerte allá y me hice amigo de ellos. Entonces, y ahí empezó una bonita amistad y ellos me dijeron, ¿Por qué vos no cantás? Oiga, es que a mí me gusta. Es que a mí me gusta. O sea, tenés el talento. Pues, el más me escuchó, oiga, ¿por qué no te metes a cantar? ¿Por qué no vamos y hacemos algo? Bueno, listo. Ese, prácticamente estuve por ahí seis meses. Tuve una novia y yo le dije, pues, si quiere hagamos una canción, pero, vea, toquemos ese tema. Yo tuve una amiga que era amiga mía solamente. Sí. Y ella pasaba por el negocio, por el local y me preguntaba, me compraba cositas y solamente amistad. Entonces, de ahí surgió una bonita amistad y entonces empezamos a hablar y hablar. Pero yo nunca imaginé tener algo con ella. Simplemente era una amiga y se fueron dando las cosas. Me enamoré, jamás pensé en enamorarme de usted. Así dice la canción. Y entonces yo se lo planteé al amigo, bueno, hagamos eso si quiere. Bueno, y empezamos, empezamos. Eso fue una madrugada y al otro día lo teníamos listo. O sea, fue en cuestión de un día dándole y dándole y dándole. Sí, porque teníamos la idea clara, entonces lo planteamos rápido. Entonces, fuimos al productor, lo grabamos y eso fue un éxito. Eso fue un éxito en Caucasia, porque ese tema tuvo hasta 10.500 reproducciones en YouTube. Fuerte. Muy fuerte. Gracias a DJ Luna, Gear Master Miss, los lunáticos de Colombia. Gracias a ellos nos logramos posicionar allá en este pueblito de Caucasia. Sí, gracias a él. Ahí está el video todavía disponible por ahí en YouTube, en Facebook, en redes. Sí, yo antes me hacía llamar Martins de Melody. Este tema se encuentra como Me enamoré de Imperio Real. Así aparece en YouTube. Ya mismo, a buscar Me enamoré de Imperio Real en YouTube. Ahorita en comerciales, para que sigamos escuchando esta historia interesante. Sí. Entonces grabaste, pegaste el tema y dijiste por aquí es. Tuvimos entrevistas, estoy mandando por muchas partes. Entonces el tema llegó hasta Argentina, estuvo sonando en Argentina, en la Megalantina. Es una emisión muy reconocida de Argentina y bueno, sí, muy contento por ese logro. Y fue sin esperarlo y aparte porque te enamoraste sin querer. Ella supo que esa canción era para ella, supongo. Sí, ella lo sabe. ¿Correspondió? Aquí con este tema de las citas, hubo una buena cita y le dijiste, te dice esta canción. Sí. ¿Fue correspondido a ese amor? Fue algo bonito porque ella me invitó para la casa de ella y yo le presenté la canción. Ah, qué bonito. Fue algo muy bonito. Total. Yo veo que vos sos como muy tierno, que sos como romántico, que sos como lo que te caracteriza. ¿O qué? Sí. ¿Qué tal te describís? Sí, yo me caracterizo, pues sí, pienso que sí. Sí, me gusta mucho lo que es el Romantistán y en ese momento estamos. Por ejemplo, tu movimiento es algo que es más bien Romantistán, no son palabras groseras, son hablándole a la mujer, cantándole palabras bonitas. Ok, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo del primer bloque, los invito para que ya mismo, ya mismo corran a seguir a ese hombre que está aquí sentado, él es Borogolden, lo encuentran así en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, tenés Twitter, Snapchat, no sé qué más redes tenés. O por ahora, Instagram y Facebook. Instagram y Facebook y YouTube. Es que yo creo que ya con esa sabe, porque uno cuando le va a sacar tiempo a ese montón de redes y aparte son las que uno más usa. Yo ya, ahí mismo síganlo, por favor, Borogolden y escuchen la canción, por favor, escuchen tu movimiento y nos cuentan qué tal les parece aquí en nuestra escena en el segundo bloque. No se despeguen. No se despeguen. Estamos de regreso en nuestra escena Gracias por continuar con nosotros Estamos con Boro Golden Un artista del municipio de Cocorná Que inició su carrera artística En otro municipio De Antioquia, en Caucasia Y ahora está en Río Negro Radicado en el Oriente Antioqueño Trayéndonos todas sus músicas, su talento Y lanzando canción nueva Tu Movimiento En esos momentos estamos trabajando con Un nuevo tema, se llama Tu Movimiento Ha tenido buena aceptación Por mucha gente Por mis seguidores Por muchas personas que han logrado escuchar este tema Pero ahora viene fuertemente Con Videolíric Este tema Lo hicimos en World Music Team Es un estudio de aquí de La Ceja Que da por el Canadá Está muy fuerte, está muy fuerte El estudio, hay muchos artistas a trabajar con él El productor se llama Conner de Lyric La plaza de producer Conner estuvo aquí hasta dos veces Uno del día que viniste Y otro estuvo la semana pasada Si mal no estoy Y un abrazo a Conner Que también nos trajo esta cantidad de talento Saludos Saludos Sí, saludos para él Y no, muy agradecido con él Y con todo el grupo De trabajo De verdad Yo me quedé en la parte de Caucasia Estabas contándome que Esta canción llegó a sonar hasta en Argentina ¿Cómo fue esto de llegar a sonar en una emisora? ¿Cómo se enteraron ellos de que tu música existía? ¿Y cómo se contactaron con vos a decirte como Oye, es que aquí estás pegando? Sí Pues inicialmente ese contacto lo manejaba DJ Luna Que son los lunáticos de Colombia Ellos manejaban muchos contactos Empezamos con este Y sí, empezó a pegar fuerte allá Bueno, y más que todo Muchas entrevistas allá en Caucasia En canales de televisión Eventos por discotecas Por todas partes Yo solamente sueno en uno Porque como yo estaba trabajando Entonces No se me había dado pues la oportunidad Pero nosotros le hicimos un video muy fuerte Lo hicimos muy bueno Quedó excelente Ellos fueron los partícipes de esto Los lunáticos Ellos fueron el creador de la producción Y gracias a Dios pues pegó Y mucha gente le gustó Oye, si yo te veo a vos Te calculo la edad Te pongo más o menos los mismos años que yo tengo Y has hecho un montón de cosas Y has dado más que una mala noticia ¿Vos cuántos años tenés? 27 27 años Pero te ha rendido Ha sido buena la vida ¿Y hace cuánto fue que empezaste? ¿A qué edad comenzaste con esto? La historia que nos estás contando Yo empecé a los 18 años A los 18 O sea que ya llevas 9 años 9 años con la música Ajá Pero por cosas de la vida A veces por temas no Pues que no convienen pues Estuve varios Por ahí 2 o 3 años inactivo Como aislado de la música Como aislado, sí Fue Podemos aquí en nuestra escena indagar Así como Como en este programa No sé si lo has visto Se dice de mí Que se meten a los corazones De los artistas Y sacan cosas que uno no sabe Así me gusta que sea nuestra escena ¿Qué pasó? Tuviste una época en la que dijiste No quiero ser más músico No sé ¿Qué sucedió en esos años? La verdad es que Pues hombre Detrás de este gran éxito pues Me enamoré Hubo problemas pues Con compañeros pues Con los problemas laborales De los mismos artistas Con los que yo trabajé Sino que Nosotros no éramos una agrupación Yo era Aparte Ellos sí eran una agrupación Por eso se llamaba Imperio Real Baby Boy y JLB Y yo me hacía llamar Martin Entonces yo solamente hacía Aparte Un junte O sea hacías un featuring Una composición en conjunto Sí Entonces Mira pues Como la idea fue mía De la canción Entonces Y yo Estaba muy contento con esto Uy pero Total Uno grabar Yo Yo asumí Todo el costo de esto Yo asumí Porque Uy yo me sentía pues No Pues No sé Es algo inimaginable Total Inexplicable Porque Porque Llegamos a muchos Corazones de muchas personas No faltaban las críticas Quién era él Que cómo así Que De dónde salió Entonces Mientras que el público Iba asimilando eso Hubieron problemitas Entonces Porque O sea Ellos Tienen su agrupación Sí Ellos muy buenos En lo que hacen Pero entonces Como yo fui el kit De la idea Ellos La materializaron bien Ellos tienen Bien claro Lo de la música Bueno Sí Hubieron problemitas Entonces Por eso No Me he elegido Un tiempo De allá Es más Yo sé que Con mi música Con este tema Grabé otro tema Allá mismo Grabé con la agrupación Fire Street Son también De allá De Caucasia El tema Se llama Más que un amigo Fire Street Hay video Hay video lyrics O también Está haciendo Video lyrics Fotos Ajá Entonces Sí Ahí es algo muy bonito Muchos recuerdos Que me traen Este pueblo Total Aparte Estábamos hablando De recuerdos Porque en comerciales Me fui a tomar café Y me contabas Que en todas las entrevistas A las que ibas Y todos los medios Que conocías Y aún te pasa Siempre te ofrecen café O sea Nos falta como A los medios De comunicación Ofrecer otra cosita ¿Qué o qué? Pero te trae recuerdos El café Propiamente Sí, sí Este año En febrero Estábamos Con Don Rubén Orozco Ajá Que es El presidente De la organización Paísa Talentos Con este señor Estábamos Haciendo una bonita campaña En Barbosa Y estábamos allá Y acompañando Una familia Y llegamos Y primero ¿Qué fue? Un tinto Un tinto Somos colombianos Y el café de nosotros Es muy bueno Sí, muy bueno Entonces siempre El tinto Y te gusta el café Sí, me encanta Sí, o sea Para una primera cita Hoy en este tema del día Una invitación a tomar un café ¿Está bien para vos? Excelente Sí, yo con el café Aunque lo propongo normalmente Cualquier cita No necesariamente de la primera Tengo un problema Y es que se me acaba así O sea, el café mío No rinde Y me tengo que tomar varios Varios, varios Y termino pues sin sueño Porque la cafeína Aún no obra en mí Y como dato Les tengo Pues aquí como un datico Científico La lactosa Es decir Como el azúcar de la leche Inhibe La acción de la cafeína En el cuerpo Entonces si te tomas Un café con leche Y el café está preparado Con leche entera El café no te va a despertar Si te despiertas Es efecto placebo Porque la cafeína No sirve Si te quieres despertar Con un café Preparado en leche Hazlo con leche deslactosada ¿Listo? Ahí está Me enteré de eso Hace poquito En una clase de farmacología Y mi vida cambió radicalmente Ya solamente tomo café Con leche deslactosada Para que me despierte Pero el efecto placebo También servía Hoy en nuestra cena Que no lo hemos mencionado En este bloque Estamos hablando de las citas Usted ha tenido citas Buenas, malas Cuéntanos su experiencia Porque las citas a ciegas Especialmente las citas a ciegas Están de moda Y yo creo que inevitablemente Todos alguna vez en nuestra vida Hemos conocido a alguien Por redes sociales O incluso hasta a veces Le dicen a uno ¿Cómo hay? Te quiero presentar A fulano o a perana Y llega uno Como sin saber Quién es el fulano Y la perana Y hay veces Surgen buenas relaciones O en mi caso Uno se lleva Unas desdichas Y unas desgracias En ocasiones Que uno dice Dios mío Los filtros de Instagram Sí que ayudan a veces ¿No? Pero bueno Los filtros de Instagram Las publicaciones Y no sé Donde se inventa la gente A veces tanto personaje Tanto perfil falso Como recomendación ¿Por qué? Pues entró una desconocida De su casa Y lo robaron Entonces ustedes Mucho cuidado también Con quien salen Y por supuesto Infórmenle siempre A una persona De mucha confianza Su mejor amigo Un hermano Hasta su mamá Si le tienen la confianza De que va a salir Con una persona desconocida Boro Estábamos hablando De que te llamabas Primero Martins ¿Qué significaba Martins? Porque tu nombre es William Y ahora te llamas Boro Golden ¿Qué sucedió con esos nombres? Sí, eso tiene su Su razón de ser Pues Martins Eso fue Pues Por los apellidos Yo me llamo Quintero Martínez Entonces yo Sí, pues Esa era Esa era la fija La vieja confiable Ajá Sí Y eso fue improvisado Porque Como yo empecé con ellos Pues Ey, ponete un nombre artístico Ey, ponete Ese nombre Aquello Que Que Miguelito Que No, pero eso ya está No Y yo no sabía Que ponerme No Pues pongámonos El apellido Martins Y pongámosle El flow El flow Como que suene Medio Inglés Anglo No Martínez Sino Martins Ajá Y ahí quedó Total Yo pensaría Si escucho a un artista Así que se llama Martín Pero tiene un buen significado Es el apellido de tu mamá Tu apellido Tu segundo apellido Es bonito El significado Y decidiste cambiarte a Boro Sí Ese es un nombre pues Muy particular que tengo Ya hace mucho rato Ajá Entonces ya muchos Me conocen como Boro Boro, Boro, Boro Pero la parte del Golden Ya si sale como Boro Que es el trabajo que haces La música tuya Que es muy buena Entonces le pones Ese sello característico Supongo No sé Sí, ese sello característico Sí Y como ese brillo Para acompañar al Boro ¿Cómo Te ha parecido difícil Crear identidad Artística? ¿Qué tan duro ha sido eso? ¿Ha sido fácil para ti? No ha sido fácil Porque yo lo estuve pensando mucho Y es un nombre pues que Para ese tiempo Lo materialicé en forma Lo dejé así Y entonces Pues algunos dicen Bueno pues Ya todos lo conocemos como Boro Pero bien No han dicho nada malo pues Sobre eso No, para nada Aparte es muy pegajoso Es Boro Golden Cuando llegué incluso Abajo a la A la parte pues Del canal Abajo Siempre voy por mi café Y me dijeron Ya llegó Boro Golden De una creaste la recordación Y subí de una Porque ya estabas aquí Y creo que sí Apuntaste y diste dónde era Aparte porque Ellas me decían ¿Es oro Golden o Boro Golden? Y yo es Boro Golden Pero también Si uno lo piensa Tiene oro en español Y Golden es oro en inglés Entonces Ahí vas ganando con eso Entonces por eso Como Es muy relacionado al oro Al brillo Entonces Ahí quedó Golden Sin embargo yo veo Que vos sos un artista urbano Que bueno Que utilizas mucho El Romantic Style No te inclinas mucho Por usar así Las cadenas grandes Llamativas Sos un poquito Más clásico Tienes tu identidad Como artista Pero no sos así como O sea Brillases más por tu talento Que por Que por las cadenas Y eso O también te gusta usarlas Sí Sí A mí me gusta usarlas también Sí Las gorritas Las usarlas para tus presentaciones Sí De vez en cuando Pues relativamente Yo soy muy sencillo Yo no le presto mucha atención Porque Lo que vale una persona Es usted mismo Total Lo que usted muestre Todo Su talento Todas las cosas Cosas buenas que usted pueda mostrar Total Creo que es lo más valioso Mira que Danny Ocean Es un artista Que sacó unos éxitos Me Reuso El Dembow Sacó varios Y nadie tenía idea De quién era el band Hasta que por fin Dio la cara en un video Y uno se lo imaginaba Yo me lo imaginaba Completamente diferente Y lo que decís Él físicamente No aparenta nada Pero su talento Lo hace brillar Y tiene unos éxitos Pues que creo que nadie ¿Quién no ha cantado Me Reuso? Todo el mundo Sí ¿Cierto? En un despecho Y sabes cómo surgió esa canción No Para las personas Que nos están viendo Que no saben cómo surgió esa canción Él es venezolano Pero vive en Miami Por ahora Todo lo que está sucediendo Con Maduro Y la crisis Pues de nuestro país vecino Que un abrazo a ellos Y nos están sintonizando Desde Venezuela Mucha fuerza Ya casi se sale de eso Esperemos pues Pero básicamente Él dejó al amor De su vida En Venezuela Y le compuso Me Reuso Se rehusaba A darle un último beso Él se tenía que ir del país Para mejorar alguna situación Económica De su vida profesional Y surgió esta canción Que ahora es un hit Casi que a nivel mundial Mundial Sí De verdad no sabía Sí, total A veces las mujeres Inspiran mucho la música En tu caso Las inspiran mucho Sí, total Casi todas han sido por ellas Y yo le canto a ellas Son historias Son historias de la vida real Sí, son historias De la vida real ¿Vos interpretás Algún instrumento O cómo es el proceso De composición? Es decir, ¿vos Te llega la letra De una vez con la música O llega la música primero La letra primero ¿Cómo es esto? Pues Yo antes escribía mucho Y yo mantenía escribiendo Y mantenía muchas canciones Preparadas Pero a la hora de la verdad Cuando yo iba A hacer una canción Con la pista Se me queda complicado Porque a veces La canción O la pista Usted Se deja llevar De la pista Y usted Empieza a soltarse Y las letras fluyen Y se acomodan A la pista Entonces a veces Una de estas letras Que yo tenía No No se me acomodaban bien Entonces Para mí Se me hace más fácil Hacerla con la pista Inmediatamente Entonces hablabas Con algún productor Y le comentabas Como mira Tengo esta letra Y me gustaría Que sonara más o menos así Es que para mí Componer es una cosa Que nunca se me ha venido A la mente Yo no creo Que yo tenga el talento Para sentarme A escribir una canción Yo soy más fácil Como de escucharlas Y que me gusten Pues no sé No soy músico Pues no soy músico Pero yo me pongo a pensar Y hay trabajos muy difíciles Y entre ellos Para mí componer Sería tenaz ¿Crees que uno nace músico O se hace músico? Pues hombre Muchos nacen Con ese don Otros Lo materializan Pero En mi caso La verdad pues Yo lo hago así Pues La verdad Eso es algo que Hay mucha gente Que le gusta la música Y la hace Pero hay gente Que sí le fluye De verdad Nacen para eso ¿Vos naciste con el talento? ¿Crees que naciste o te hiciste? Pues creo Quizás Sí También te vas haciendo un poquito Yo creo que uno nace Y se va puliendo Para lo que vaya a ser en la vida La verdad es que Yo tengo algo muy claro Que es que Uno nunca nace aprendido Entonces Todo es un proceso en la vida también Total Y todo Así a veces uno cree Que hace muy bien algo Tiene su momento En que se cae Y tiene que aprender Y reaprender Y levantarse nuevamente Sí Vamos entonces A ver el videolíric De tu movimiento Se nos acabó este segundo bloque Te dejo las cámaras Para que presentes Esta canción De Romantic Style Para que iniciemos Este fin de semana Arranquemos este fin de semana Enamorados Para que conquistemos Además Con el tema De las citas de hoy Ustedes participen En nuestras redes sociales Porque ya volvemos Y eso está Bien interesante Ahí está Boro Golden Las cámaras son tuyas Muchas gracias Pues este es mi nuevo tema Les presento tu movimiento Con video líric Muy fuerte Desde World Music Y con el delir La plata produce Aquí Tremendo fuerte con ellos De la mano de Dios Es bella Siento mi atrapa Con sus besos Me motiva a ser dueño De tu cuerpo Siento su movimiento Si lo haces lento No miento Tan bella doncella es para ella Que cautiva mis sentidos No hay motivos Claro que yo acepto Por supuesto Por tus labios Pretendidos Me quemas a fuego lento Me atraes Y no lo niego Aún motiva tu mirada Que me lleva a otro mundo A lo profundo Mejor se siente Y no pares Sacarle brillo a los metales Calma y sin afanes Cuéntame tus historiales Que aquí pase lo que pase Solo queda en amantes Solo es tuyo Siento su movimiento Si lo haces lento No miento Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Quiero tenerte ahora Toda hora Dezapar tu caja de Pandora Vente pa' acá Déjate llevar Seguro no te arrepentirás Una noche de aventura Una nada más Porque así me gusta Al lado de mi almohada Recuerdos de una noche Pasajera Porque así me gusta Al lado de mi almohada Recuerdos de una noche Pasajera Chico de oro ¿Cómo? Poro bolde Mejor se siente Mejor se siente Y no pares Sacarle brillo A los metales Calma y sin afanes Cuéntame tus historiales Que aquí pase lo que pase Solo queda en amantes Solo es tuyo Siento su movimiento Siento su movimiento Si lo haces lento No miento Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Porque así me gusta Porque así me gusta Al lado de mi almohada Recuerdos de una noche Pasajera Poro colde Yeah War Music Inc Con el de lirik Con su melodía loca Bla 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 The producer El produjo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como está apareciendo aquí en el banner ¿Dónde está el banner? Por aquí abajito Boro Veníamos hablando un poquito de tu vida y demás Me dijiste ahorita en comer si haces algo Y me parece interesante y es que sos tímido Sos un poquito tímido ¿Cómo lidias toda esta parte De los medios con esa personalidad Introvertida? No pues Yo trato de ser lo más real posible De ser yo mismo No parecerme a nadie Y sí, tratar con las personas A mí me gusta Tratar con las personas Yo busco eso, poder compartir con ellas Poder hablar Poder contar una historia En fin, muchas cosas para Para conocer Es que hay personas increíbles Hay personas que uno a veces Pues usted la ve Y es normal Pero cuando usted trata con ellas Súper Y le transmiten una energía O comparten algo que Nunca han pedido De hecho la parte de las citas a ciegas También se presta para eso A veces las cosas quizás no fluyen Tanto por las redes sociales O por las mismas redes sociales Y cuando se encuentran es un boom O pasa lo contrario Que les fluye mucho por las redes sociales Pero cuando se encuentran Ya no saben de qué hablar O no se gustaron ¿Qué hace uno ahí? No sé, la última palabra la tienen ahí Pero no sé si te ha pasado ello Que de pronto hayas visto una chica muy bonita O te hayas conocido con algún amigo por ahí Y como que les fluía mucho hablando Y ya después como que no tanto O viceversa Hombre, sí Pues tal vez Sí, una vez me pasó Con un buen amigo Que no sé No lo volví a ver Y tampoco me volvió a hablar Y bueno, pues Esos Pues Yo lo considero muy Muy parcero mío Muy amigo Y pues Ahora en día no lo volví a ver Sí, total Es que a veces A mí Yo soy uno de los que no hablo mucho por WhatsApp Y las personas que me conocen De hecho tengo muchos problemas por eso Porque yo en WhatsApp Puedo pasar dos o tres días Sin responderle a la gente Y incluso hasta mi mamá A mi hermano A mi mejor amigo Se me olvida por completo Y tenemos problemas por eso Porque a mí me fluye más Hablar Enfrente a frente Reírnos Compartir un café Bueno, yo sé más de eso Mi WhatsApp Es como más inmediato Como ahí ¿Vas a llegar? Sí, listo Paré de contar Listo Puede pasarnos Hablemos ya más de música Hablemos ahora Si ya Nos distrajemos mucho En este bloque Me distraje mucho ¿Qué viene para Boro Golden En los próximos meses? Ya con Con esta canción Con tu movimiento Que acabamos de escuchar Vienen medios Vienen presentaciones ¿Qué viene para ti? Sí, en ese momento Estamos con ídolos 2018 Incluso el fin de semana Hacemos un evento En Medellín Sí Sí, estuvimos con Lindy Tavares ¿Cómo te fue? Muy bien Gracias a Dios Sí Estuvimos en la presentación Y ya falta seguir a la siguiente fase De este concurso Es un concurso Y ya estamos ahí Y alzamos a la espera De qué reto Lo van a poner Este fue el de Confama Se hicieron un evento en Confama Si me pones en contexto Este, no Este de los 2018 Es en Medellín En el Hotel Nutibar Ok Sino que tuvimos aquí unos invitados Que también se presentaron Se me fue el nombre del concurso En ese momento Pero fue en Confama Fue en el Parque Tutucán Ah, sí Fuiste tú también ¿No estabas ahí? No Pero sí sé Pero sí sé quiénes son Sí, JNK Global Company Ajá, exacto Estaba JNK Estaba Canoache Un saludo para ellos también El Laya Sí Un saludo para todos Estaba La Ríos Estaban ellos Qué pena Y que te confundís Sin embargo Pues también me encanta Cuando me acuerdo Los eventos y demás No pude ir Sin embargo Estuve muy atento Porque vi la presentación Pero bueno Continuamos contigo Estuviste allá Estuviste con ella Y te fue bien La gente Te aceptó la música ¿Qué te dijeron De la nueva canción? Bien, bien Por el momento No hemos recibido Alguna notificación O crítica De eso Estamos esperando Que nos van a poner Otro reto Pero había mucha gente Importante allá El jurado Estaba El señor de San Coyacín Estaba Miguel Tamaño Que es el director De eso Y también estaba Rubén Orozco Y aparte También estaba Lady Tavares Personas reconocidas Total Estaba Empresarios Era someterse a ojos De ir haciendo De ir haciendo eventos El ganador El ganador Va a ser patrocinado El talento El talento El talento local Me decías Sí Para eso Para eso Yo sí me preparé Bastante Estuve dándole Ensayándome ropa Mirando a otros artistas Muchos Asesorándome En muchas cosas Así es De pronto Salen personas con voz A veces haciendo coreografías O han salido Supongo Pues hace mucho tiempo Sí Pero ya en ese momento Estás como enfocadito Solamente como a vos Y me imagino que Para el concurso Estás como solamente vos Porque te van a valorar a ti Sí Pero yo tengo muchos artistas Que nos ofrecen Sus bailarinas Y en esos momentos Tenemos alrededor de 30 bailarinas A la disposición Que necesita Para un video Para una presentación Todo esto Entonces Tenemos con quien trabajar Y vamos muy fuerte Si alguien quiere Dale Sí Si alguien quiere Pues Una contratación O necesita bailarinas Para algún evento Se puede contratar Con Boro Golden Y aquí yo Nosotros trabajamos Con varios artistas De la mano Y también nos colaboramos Total Recuerden que pueden ver El trabajo que él hace Y escuchar su música Programarla En Youtube La pueden encontrar también Supongo que en plataformas digitales O por ahora estamos Solamente concentrados Con Youtube O estamos en Spotify Deezer Youtube 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 es la principal ahora Sí la principal Igual es creo que la que todos utilizamos La que es gratuita Y la que llega a más personas Entonces ahí estás bien En Youtube Como Boro Golden Tu movimiento Que es la canción Que estamos sacando ahora Igual nos has mencionado varias ¿Piensas grabar alguna otra canción En este año? ¿Qué viene? Ahí comentemos Vienen Vienen muchos temitas Incluso No En estos momentos Vienen muchos trabajos Con otros artistas Es más Yo con Rapa James Ya hicimos un nuevo éxito Está en proceso Se llama Se llama Soy Yo Ay eso salió en primicia Él me miró como Será que lo digo Será que no lo digo Pero bueno Aquí está en primicia No me gusta Cuando en nuestra escena Sala en primicia Rapa Ya vino aquí también Al programa No nos había contado Esa buena nueva Un abrazo para él Y nada Estamos muy pendientes Entonces soy yo Sí Interesante Interesante Me dejaste con buena expectativa Aprovecho para saludar A la Corporación Oriente TV Que no había saludado hoy Pero que son muy Muy Pues que me place Muchísimo saludarlos Porque no sé si sabes Que llegamos A muchos municipios Del Oriente Antioqueño Gracias a ellos Entonces Un abrazo muy grande Para ustedes Como corporación Y para las personas Que nos logran ver A través de esta gran alianza De varios canales comunitarios Del Oriente Antioqueño Por supuesto Si usted quiere estar aquí Si usted quiere Sentarse en este sofá Como está sentado Yvoro Golden Puede llamar al 551-2795 Extensión 107 Se comunica con Juan Parias Que es nuestro productor Un abrazo para él Nuestro productor y director Y por supuesto Está aquí sentado Está aquí sentado Agendamos una cita Se puede decir Que es una cita ciegas Porque no nos conocemos Si llega al artista Y eso es genial Cuando uno estudia Un artista Y se pone a revisar Sus redes sociales Y demás Uno tiene siempre Ciertas expectativas Y creo que sucede También cuando uno Se va a encontrar Con alguien Y a veces Uno de los problemas Más grandes Que uno tiene Y uno tiene cuando se va a encontrar Con alguien Es que idealiza La situación No sé si te ha pasado Que cuando uno Tiene una cita Como cualquier persona No necesariamente A ciegas Uno idealiza Las situaciones Y entonces dice No Y si se hace luna Entonces El abrazo Y ella va a decir esto Y nos besamos Y las cosas salen mal Mal Pero a veces No salen mal Sino que no salen Como uno las pensó Entonces Pira También como una idealicia Pero hablando ya Más del tema artístico Yo no soy de los que Idealiza tanto Si usted idealiza mucho Pues venga acá Siéntese Y me cuenta Que tal le fue Con la idealizada Me cuenta Como me imaginaba Si me imaginaba Más alto Más bajito No sé Eso pasa mucho Claro Que uno a veces Ve gente por fotos Y las ve más bajitas Y resulta ser altísimas O viceversa O viceversa Poro Se nos acabó el tiempo Lastimosamente Nuestra escena Me encantó Tenerte acá Quedó pendiente Entonces Quedamos pendientes Todos De lo que vayas a hacer Con Rapa Con Soy Yo Que ya nos dice Esa premisa aquí Te doy otro dato Otro Tengo otros dos temas Muy fuertes ¿Cómo se llaman? Para estar ahí pendientes Estamos pendientes De tus redes Uno se llama Hasta el amanecer Y el otro se llama Sangre nueva Romantic sale todo Uno es trap Y el otro Si es romantista Trap Trap Se nos acabó el tiempo Y apenas mencionamos eso ¿Cómo te incursionas ahí? Pues Es algo pues Que estoy apenas Trabajando en eso Pero Se vienen Cosas buenas Muchas cosas buenas Vamos a estar muy pendientes Te deseamos mil éxitos Sabes que Nuestra escena es tu casa Y en serio Qué placer Te hayas estado con nosotros Muchas gracias De verdad A ustedes también Muchas gracias Por estar con nosotros Los espero En un próximo programa En un próximo viernes A las 4 y 30 Reproduzca otro videito Si está en Youtube Y nos vemos Recuerden escuchar tu movimiento Soy yo Mejor dicho Toda la música Devoro Golden Para que iniciemos Con buena energía Este fin de semana Chao Chao Quiero tenerte ahora Toda hora Desapar tu caja de Pandora Vente pa' acá Déjate llevar Seguro no te arrepentirás Una noche de aventura Una nada más Porque así me gusta Al lado de mi almohada Recuerdos de una noche Pasajera Porque así me gusta Al lado de mi almohada Recuerdos de una noche Pasajera Chico de oro Como Poro Golden Mejor se siente Y no pares Sacarle brillo A los metales Calma y sin afanes Cuéntame tus historiales Que aquí pase lo que pase Solo queda en amantes Solo es tuyo Siento su movimiento Si lo haces lento No miento Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Na 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 nara Porque así me gusta, al lado de mi almohada Recuerdos de una noche pasajera Poro Colten, yeah World Music Inc, con el deliric Con su melodía loca Bla, Bla, The Producer No, 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 no